Buenos días, hoy es sábado 12 de diciembre y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta Diálogo por la Reconstrucción Los integrantes del Frente Amplio Progresista cambian de nombre Ahora se llamarán Diálogo para la Reconstrucción de México La buena intención abarca lo político, lo electoral y lo legislativo Habrá que ver hasta donde llegan esta vez Sí a las alianzas Luego de la celebración de su séptimo Congreso Nacional El PRD determinó que es posible hacer alianzas incluso con el PRI y con el PAN ¿Qué dirá el Sol Azteca en Durango? Colmiras, al 2010 El Consejo Político Estatal del PRI determinó, como lo hizo el PRD Que es posible hacer alianzas con opositores políticos históricos De lograrlo, sería un golpe al frente estatal opositor ¿Continuará la tendencia? El PRI se presenta en Durango como el amplio favorito para continuar con su tendencia ganadora Y prolongar sus triunfos Al menos aquí La oposición tiene pocas posibilidades Panorama incierto Acción Nacional no pinta No lo hace en el ámbito nacional y menos aún en el local No sabe por dónde el PAN puede recuperar en Durango El esplendor que tuvo alguna vez Esto y más Quédese con nosotros